Esta receta la vamos a hacer a mi guías, mi sobrino Cristian y yo Ingredientes Dos masas de hojaldre, crema de cacao, un huevo, azúcar glass y lacasitos Empezamos extendiendo la primera masa de hojaldre La estiramos un poquito con las manos Y untamos la crema de cacao Es importante que toda la masa quede bien cubierta de crema de cacao Hay que extenderla bien, con cuidado Aunque os salgáis un poquito y manchéis el papel, no os preocupéis que no pasa nada No hace falta que la capa de crema de cacao sea muy gruesa, pero sí que quede todo muy bien cubierto y muy bien tapado Ahora ponemos la otra masa de hojaldre sobre la crema de cacao E intentamos que case bien una encima de la otra Ahora con ayuda de un cuchillo vamos a darle la forma del árbol de navidad Empezamos cortando un triángulo de la esquina Y otro triángulo del otro lado Ahora vamos a hacer el tronco Hacemos dos cortecitos en la parte de abajo Y quitamos una tira lateral Y en el otro lado hacemos lo mismo Ahora vamos a hacer las ramas Para ayudarnos un poco podemos marcar sin llegar a cortar lo que sería el tronco del árbol Y lo que sí que hacemos es cortar cada rama Ahora cogemos cada rama Y hacemos unos tirabuzones La vamos girando, enrollándola sobre sí misma Para darle la forma Esto lo hacemos con todas las ramas Y ahora que ya tenemos la forma hecha Cristian va a pintarlo todo con huevo Antes de llevarlo al horno Para que quede bien dorado y crujiente Ya está todo pintado Pues al horno Con cuidado de no quemarnos Sacamos el árbol de navidad del horno Como veis tiene toda su forma Y lo espolvoreamos con azúcar glas Podéis utilizar un tamizador O si no tenéis un colador Vais dando golpecitos Y va cayendo como si fuera nieve Que queda muy chulo Y ahora Cristian y yo vamos a colocar los lacasitos Como si fueran las bolas de colorines del árbol de navidad Nosotros estamos poniendo los lacasitos Entre los pliegues de las ramas Y clavándolos un poquito En algunas zonas del hojaldre Este es mi álbum de navidad Lo hemos hecho la tía y yo Animaros y hacerlos vosotros también Aquí Seguís Chau Me ¡Gracias!